Música Dentro de la imponente selva maya, el municipio de Calakmul alberga a elegido el chichonal. Predio caracterizado por contar con una amplia biodiversidad de especies animales como el jaguar, tapir, monos, tucanes y faizanes, así como especies vegetales que brindan una importante gama de servicios ambientales. Para conservar su ecosistema, las personas habitantes de este ejido, apoyadas por el Programa de Pago por Servicios Ambientales, realizan actividades como el mantenimiento y conservación de caminos forestales, prevención y combate de incendios forestales, monitoreo de la flora y fauna, capacitaciones y otras que aseguren que no exista el cambio de uso de suelo. Destaca el fortalecimiento a la actividad apícola, con la cual se generan más empleos y se aprovecha el potencial florístico, así como la vocación de la comunidad. La producción y venta de miel orgánica brinda beneficios económicos a las familias de elegido, al tiempo que generan conciencia sobre los recursos naturales, ya que esta actividad es amigable con el medio ambiente. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México Monteta Poeta Pleno de México Pi Fit Tur